No descubriamos jamás lo construimos por culpa de no haber aprendido a amarnos en secreto. Es preferible vivir un amor, aunque esté herido, al tener que llorar por aquel que ya se amó. Deja feliz, alejoso, donde a veces pretendes quitar. A soñar, con el secreto que tanto nos cuesta y nos puede guardar. A soñar, con el secreto que tanto nos cuesta y nos puede guardar. Deja vista en tus noches y el recuerdo más bello tendrás. Con otro, haz encontrarte sabiendo que siempre contigo estarás. Con otro, haz encontrarte sabiendo que siempre contigo estarás. Déjame, ay, déjame abrazarme a tu boca imposible. La nieve atreendo a tus horas soñando. Llegaré. Con otro, haz encontrarte sabiendo que siempre contigo estarás. Con otro, haz encontrarte sabiendo que siempre estarás. Déjame estar en tus cosas como un duende sediento de amor Buscando lo que pensamos a Jesús que tanto ha llorado los dos Buscando lo que pensamos a Jesús que tanto ha llorado los dos Déjame estar en tus ojos con el llanto que puedas volcar Creyendo que retornamos y son luces y a los grados llorar Creyendo que retornamos y son luces y a los grados llorar Déjame, ay déjame abrazarme a tu boca imposible Creyendo que retornamos y son luces y a los grados llorados Creyendo que retornamos y son luces y a los grados llorados Creyendo que retornamos y a los grados llorados